Hace la tarde fue sometido a una intervención oftalmológica porque tenía una catarata metabólica. Durante la tarde de este día se dio a conocer que el cantante Julio Preciado tuvo que ser llevado de emergencia a un hospital, ya que le tenían que hacer una intervención quirúrgica. Lo anterior se debió a que se le abrió con mucha fuerza un vaso ocular. Cambian un lente natural por una prótesis que modifica mucho su capacidad visual. La hija del cantante Juliana Preciado corroboró esta información a través de una entrevista que le dio al programa de primera mano. En esta afortunadamente comentó que su progenitor no se encuentra en algún estado delicado. Tiene una enfermedad metabólica como es la diabetes y eso pues de alguna manera estaba previsto que se iba a realizar. Juliana platicó que hace algunos meses le hicieron una cirugía de cataratas a su papá. En esta ocasión ellos se encontraban en Guadalajara ya que iban a realizar algunos trámites con la visa. Al parecer debido a la altura de Guadalajara, al cantante se le abrió con mucha fuerza un vasito. Él tuvo contratiempos internos en el ojo y lo tuvieron que operar. Es un procedimiento de tipo ambulatorio y el día de hoy emprende retirada de regreso a Mazatlán. El doctor Ramos fue de hecho el encargado de liderar la operación del trasplante de riñón que tuvo Julio Preciado. En enero del 2020, el doctor Ramos mencionó que el intérprete fue atendido en una clínica en Guadalajara. Por su parte, Juliana corroboró que la salud de su padre va viento en popa. Ella también explicó que se encontraban en Guadalajara junto con toda la banda, ya que formarían parte de un evento. Tristemente, en ese momento llegó la complicación en el ojo del intérprete. En esta misma entrevista, Juliana confirmó que su papá, que con la baja de peso que ha tenido y los estudios de riñón que le hicieron, él se encuentra de maravilla. Juliana remarcó que a pesar de haber tenido esta complicación en el ojo, esto no comprometía la vista del cantante. Afortunadamente, esto es reversible. Por esta razón, cuando se le preguntó a Juliana si Julio podría perder la vista, ella contestó. No, nada de eso. Pero sí le contestó porque hizo que se le hiciera una manchita en el ojo y ve borroso. Entonces sí ocupa tratarse con la cirugía. Asimismo, la hija del oriundo de Sinaloa contó que hasta el día de hoy su padre ha bajado más de 23 kilogramos. Esto tras empezar una dieta que inició hace unas semanas atrás el propio Julio. Reveló que después de tantos contratiempos de salud que tuvo, que lo orillaron a recibir el riñón de su hija. Él se comprometió a llevar un mejor plan alimenticio. El 2020 definitivamente fue muy complicado para el cantante. No solamente por haber tenido este trasplante de riñón, sino porque también tuvo uno que otro síntoma de la enfermedad mundial. Ante esta situación, el cantante decidió poner un punto y aparte y cambiar completamente su estilo de vida. Él afirmó que el tener mucho peso también le generaba demasiada tristeza. Y por supuesto se tenía muy poco amor propio. Este fue el Moro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.